Hoy me has mirado con ojos tristes cargados de lágrimas que quieren hablar Hoy tu sonrisa canta como al viento, no cuentes nada, alguien se puede enterar Encerrada en la jaula del silencio, acostumbrada a oír, ver y callar Encerrada en la jaula del silencio, no cuentes nada, alguien se puede enterar Golpeando la pared con aburrimiento, parece que nadie te va a escuchar Corazón, que ríes en silencio, acompáñame, hoy quiero soñar Corazón, que ríes en silencio, acompáñame, hoy quiero soñar Golpeando la pared con aburrimiento, parece que nadie te va a escuchar Golpeando la pared con aburrimiento, parece que nadie te va a escuchar Golpeando la pared con aburrimiento, parece que nadie te va a escuchar Gracias.